Tengo muchas noticias y ni uno ni dos ni tres sino doce DLCs Shadowkeep edición deluxe que me parece que ni siquiera se venden ahora osea edición deluxe que son los que incluyen todas las temporadas de este año incluyendo la que está por venir doce osea me parece que lo máximo que he sorteado de golpe han sido tres así que doce vale voy a sortear tres en instagram tres en twitter tres en youtube y también tres en twitch solo lo voy a explicar una vez detalladamente pero de todos modos lo tenéis de fondo en pantalla y por cierto en principio estos códigos son para España pero por lo que tengo entendido también deberían funcionar fuera vale así que en principio lo sortaría entre cualquiera de los ganadores si es de latinoamerica y le funciona perfecto osea yo aviso eso porque cabe la posibilidad de que no funcionase en latinoamerica pero en principio creo que si debería vale aunque me han dicho eso para avisaros vale por cierto gracias a best visions y a bungee que me han podido proporcionar los códigos para sortearlos entre vosotros y como os digo sencillo vale y además podréis participar de varias formas en youtube para participar tenéis que estar suscritos obviamente y comentar en cualquier vídeo del 6 al 10 perdón del 6 al 11 de mayo que será cuando termine estos sorteos luego en instagram tenéis que seguirme en instagram y reaccionar al menos a una historia del sorteo antes del 11 de mayo luego en twitch tenéis que seguirme en tweets y chatear en los directos del 6 al 11 de mayo vale escogeré a algunos ganadores random a través de los comentarios del chat para así poder ver quién ha estado en el directo y tal y por cierto puede que haga uno o dos directos o más vale así que si voy a hacer más escogerá a los ganadores al final que vendría a ser el 11 de mayo vale de entre todos los que han estado chateando en los varios directos será aleatorio como os digo y finalmente el de twitter es seguirme en twitter y retuitear el tweet que veréis fijado vale el del sorteo así que ya sabéis cómo participar hay 12 dlc's en juego para play 4 xbox one o pc vale así que suerte con ella a todos obviamente y hey cuando pueda más vale pero 12 me parece que es lo máximo que hemos sorteado aquí es un puñal así que muchas gracias a base visions y bungee por permitírmelo y hey disfrutadlo vosotros tenemos unos cuantos días para empezar a regalarnos dicho eso vamos a comenzar con las noticias hablando sobre chur recientemente cosmo nos ha confirmado que ha hablado con el equipo y ya han completado el trabajo necesario para que chur pueda comenzar a traer ventajas aleatorias más que nada estadísticas aleatorias podría decirse esto será muy importante para veteranos y los nuevos quiero decir más que nada para los veteranos que ahora mismo no tenían motivos para visitar a chur porque esto variará los estados con los que traiga los exóticos para que sólo sepáis por lo general los exóticos que trae chur tiene malos estados no suelen pasar de 50 o 60 pero con esta actualización hará que vengan con estados mayores además también de que pueden variar igual uno tiene más intelecto igual otro tiene más resistencia lo que sea que estéis buscando pues igual lo encontráis una u otra semana lo que hará que chur tenga más valor para veteranos en particular pero para todo el mundo también y estos cambios por cierto comenzarán a tomar lugar a partir de la próxima temporada el 9 de junio 7 de mayo 2 del mediodía y así es como están las banderas si es si noto alguna diferencia es la bandera de los hechiceros parece que está un poco más alto que la última vez que la vi así que tengo la sensación de que los hechiceros le están dando algo más de caña obviamente os animo a todos vale a los titanes os digo muy bien vale o sea estará guay la estatua en la torre si es que podéis mantener esa posición vale luego los hechiceros oye somos warlock master race o que o sea yo pensé que lo éramos en plan oye demostrándolo vale os quiero ver ahí dándole caña al evento y subiendo esa bandera y luego los cazadores hacedlo por kate vale seguro que kate os estaría animando y creo que hay poco mejor que pueda decir por cada una de las clases vale ánimo a todos por cierto también voy a hacer un directo yo de juego de guardianes vale para animar las cosas esta última semana que os recuerda hay dobles puntos podéis aprovechar los hechiceros para alcanzar a los titanes los cazadores para alcanzar a cualquiera de los dos o sea muy chungo pero ahí podéis y pues eso podéis darle caña y aprovechar esos dobles puntos si yo voy a estar haciendo de directo como os digo y también incluiré el sorteo ya os lo explicaba al principio del vídeo y si no al principio igual os lo explicaré al final estoy grabando esto antes que nada pero si en el sorteo perdón en el directo sortearé al menos uno de los dlcs porque estoy pensando en hacer más de un directo de juegos de guardianes si no fuese más de uno pues lo sortearía entre los que estén en ese directo chateando en particular así podré elegir uno de los que haya chateado así más o menos lo haré en twitch como os he dicho habrá otros sorteos en instagram twitter y youtube pero bueno ya habéis visto los detalles antes o después ahora pasando a otro tema shoutout assassins ahí lo tenemos mirando al gato ahora respecto a la summer game fest este probablemente sea el evento de videojuegos más importante del año ahora que no está la E3 o sea y bueno teniendo en cuenta que no se puede ir a ninguna parte este es un evento donde la industria de los videojuegos celebra todo lo que han estado haciendo y también al celebrar pues hacen muchas revelaciones eso es lo que podemos esperar principalmente de esta E3 por cierto shoutout a todos estos suscriptores aquí pero eso por cierto Bungie va a ser de los primeros o sea no solo está incluido en este festival sino que va a ser de los primeros en aparecer en este evento y hacer sus propias revelaciones así que cabe esperar que nos hablen al detalle sobre la próxima onceava temporada y o el gran dlc que llegará este otoño bueno el que cabe esperar como todos los años al margen de eso puede que nos comenten algunos otros cambios de sandbox puede que hagan algún otro tipo de introducción a New Light porque sabemos que estaban trabajando en ello y es probable que también lleguen algunos cambios a New Light para el próximo año junto con el gran dlc pero bueno estoy a actualizar lo que si os puedo decir es que al menos hoy he visto que va a haber un directo así que hoy ha empezado, hoy mismo comienza y como os digo Bungie será de los primeros en participar en la fase 1 de este evento así que muy pronto tendremos grandes noticias que como no cubriré para vosotros de hecho puede que lo hagamos en directo en mi canal de Twitch reaccionando y también traduciendo lo más importante que nos vayan comentando al mismo momento así que seguidme en Twitch si aún lo hacéis luego por otra parte muy recientemente de hecho hace un par de días Luke Smith nos dio tremenda revelación de hecho me parece que fue ayer o sea fue si ayer o incluso esta noche ahora mismo no estoy seguro porque me enteré hace nada el caso es que Gozalion un streamer de Destiny no principalmente de Destiny creo que hace un tiempo lo dejó y bueno el caso es que yo lo sigo por Destiny y en verdad era bastante main Destiny durante su tiempo el caso es que dijo que bueno el siguiente tweet que estáis viendo de fondo en pantalla dijo el contenido de Destiny durante el tiempo de las vacaciones de primavera hace que el verano y el otoño bueno el verano slash otoño regrese mucho mejor y dice que está preparado para lo siguiente que llegue en PV vale bien y de hecho también comparto un poco el feeling ese de que en primavera las cosas a veces están un poco flojillas pero bueno se comienzan a animar ya para verano o otoño el caso es que el director de Destiny 2 Luke Smith le respondió y le dijo no estás preparado a eso nos da a entender a los que estamos al tanto de las noticias y eso que se refiere a algo así como que realmente nos va a sorprender quizás haya una incursión o quizás se refiera a eso a que las pirámides llegaran en brevas es decir el 9 de junio y quizás se refiera a una nueva raza por fin veamos esa nueva raza hay arte conceptual de la raza de la oscuridad desde hace la vida desde incluso antes de que lanzaran Destiny bueno habíamos visto arte conceptual estaréis viendo algunos de fondo en pantalla bastante interesante definitivamente será interesante ver que tal está enfrentarse a esta raza como os digo personalmente creo que primero cuando vayan acercándose a las pirámides irán corrompiendo a las distintas razas más fáciles de corromper como la colmena los poseídos los renegados y otras más ligadas con la oscuridad y también puede que nos fastidie a nosotros digamos en términos psicológicos y eso y también intente convencernos de pasarnos a su lado como hizo en la filmática final de Shadowkeep pero bueno ya veremos el caso es que algo más tarde Luke Smith tuiteó de nuevo en ese hilo y nos dijo bueno el que estáis viendo de fondo en pantalla nos dijo crossover de Illidan y Destiny no digáis nada es decir como si nos estuviese soltando la pista que de hecho luego es vale y mira esto es grandísima revelación ya sea Oryx o no porque o sea Illidan es el man que estáis viendo de fondo en pantalla y no me digáis que no es lo más parecido que existe a Oryx al menos en el universo de Destiny ¿sabes? así que probablemente se refiera a que regresa Oryx de una forma u otra vale o quizás sea algún otro personaje distinto mira personalmente creo que es Oryx vale pero si no lo fuese y fuese otro personaje similar a Illidan como estamos viendo de fondo en pantalla pues definitivamente está interesante así que cabe esperar ver a qué se refería con ese tuit y tengo muchas ganas de ver qué nos revelan próximamente sobre la próxima temporada la llegada de las pirámides que de hecho como os digo queda un mes prácticamente para que lleguen y también sobre el próximo gran DLC pero oye pasando a otro tema esta temporada resumiendo un poco por encima ha sido bastante cutre ya lo hemos comentado varias veces y no voy a ponerme a detallarlo vale pero aún quedan cosas por ver y ya sé que lo he dicho muchas veces pero ahora sí ya solo queda un mes y no quiero decir la próxima semana pero durante las próximas semanas 100% tiene que aparecer por fin la aventura de la mentira de Phil Winter la cual en términos de lore parecía muy interesante luego también tiene que aparecer el evento de la comunidad in-game que os comenté que estaba en los archivos del juego y eso también debería animar bastante las cosas y supongo que todo esto entrelazará de alguna forma los eventos con la próxima temporada porque es que estará apenas a unas semanas de dar lugar a la próxima temporada de todos modos lo haga o no también cabe esperar aquella cinemática que se filtró no voy a espoilear más cosas simplemente os comento eso que debe aparecer al menos una cinemática más y ver cómo se entrelazan las cosas de entre esta temporada a la próxima temporada porque bueno ya sabéis en todas las temporadas se van entrelazando más o menos poco antes de que comience y la próxima definitivamente va a ser de las más interesantes que tengamos al menos en términos de historia y lore por lo que esperamos la llegada de las pirámides por fin o sea última vez esta semana se pueden ver creo que 30 y pico y esas son solo unas o sea seguramente lleguen más porque cada semana aparecen unas cuantas más así que ya veremos qué tal está y cómo no cubriré todo esto para vosotros pero pues eso las próximas semanas deberían empezar a animarse a las cosas pese a que ya no haya juego de guardianes os recuerdo también que es la última semana de juegos de guardianes así que sacadle partidos sacaos los triunfos si aún no tenéis el arma y a pasarlo bien o sea sé que no es el mejor evento ya hemos hablado de ello pero como os dije la verdad que me parece genial el evento en términos de lo que querían hacer con ir al principio de la competición de clases y eso y de hecho aún queda ver quién se lleva la estatua a mí personalmente la estatua es casi de lo que más me importa del evento a ver quién se lleva la estatua si los guardianes perdón si los titanes los hechiceros o los cazadores o sea obviamente tal y como están las cosas casi que parece predecible pero teniendo en cuenta que hay dobles puntos y que los hechiceros están subiendo pueden cambiar las cosas como os digo también apoya a los cazadores ¿vale? al menos a plata y quedaros con la buena plata al menos también creo que sois capaces del oro aunque habrá que darle mucha caña en fin mucho ánimo a todos con juegos de guardianes y atentos también al directo y bueno resumiendo un poco lo que cabe esperar montones de noticias desde la Summer Game Fest también del esta semana en Bunch que cubriré hoy para vosotros como no también de la próxima temporada en términos de las revelaciones in-game así como las aventuras y del distinto contenido que os he ido comentando y básicamente deberían comenzar a animarse bastante las cosas las próximas semanas además de que bueno yo ya estoy intentando animar las cosas ahí con los directos los distintos vídeos hemos vuelto un poco con el lore y además también tengo unos cuantos LC que regalaros así que atentos a eso también ahora finalmente quiero comentaros otro tema bastante interesante y es que JB3 JB3 os he hablado de él de vez en cuando porque se dedica creo que solamente a glitches al menos en YouTube y es muy bueno y descubre cosas bastante interesantes la verdad en fin una de las más interesantes que descubrió recientemente es que se puede acercar al viajero que hay en la zona muerta europea y que dentro de ahí es decir dentro de esa estructura hay distintas texturas que no habíamos dentro del juego y no solo eso sino que también hay una especie de teletransportador es decir uno de esos impulsos que te suben hacia arriba que suelen estar en misiones y demás justo ahí en el centro como si hubiese sido una zona planeada para que ocurriese algo o quizás sea una zona planeada para que ocurra algo y aún tengan planes de utilizarla pero definitivamente hicieron algo ahí igual simplemente lo usaron de prueba pero hay un teletransportador ahí en medio y es bastante interesante también ver la zona de cerca ahí lo habréis visto de fondo en pantalla quería comentaroslo como tema interesante ahí también tendréis el canal de JB3 abajo en la descripción como os digo se dedica a glitches y quizás no sean los más útiles en términos de lo que puedes conseguir y eso pero es bastante interesante de hecho el último que he visto también que ha subido estoy suscrito obviamente pues ha sido mostrando una estatua dentro del bosque infinito una estatua adorada de un goblin que no habíamos visto en ninguna parte y no solo eso sino que al dispararle no recibe balas es decir no le entran las balas o sea como decirlo no deja marca la bala y eso significa que es un objeto que se puede mover de algún modo es decir que es utilizable así que está interesante que se dejaran eso en el bosque quizás se lo dejaron para no utilizarlo o quizás es algo que tengan preparado igual que lo del viajero pero es interesante como os digo y también hay un teletransportador ahí que te vuelve para el principio en fin quería comentaros ese par de temitas interesantes seguid a JB3 si aún lo hacéis abajo en la descripción si os interesan los glitches y dicho eso atentos para lo de los sorteos tenéis links también abajo en la descripción para seguirme y estar atentos los que queráis participar y pronto irán cayendo y en cuanto pueda hacer más más pero hey 12 DLCs deluxe gracias por cierto a Best Visions que es quien me los ha podido proporcionar a Bungie también y terminados con eso preparados para aún más noticias espero que aún más interesantes que estas cuando empiecen a revelar ya lo gordo y nada espero que os haya gustado el vídeo atentos para más decidme que opináis abajo en los comentarios suscribíos si aún no lo estáis shoutout a estos suscriptores y bendiciones y decirle a vuestra madre que queréis y que os vaya bien la vida y nos vemos en el próximo vídeo o directo adiós y 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